Y hemos tomado medidas, hoy decisiones extraordinarias. Y una de ellas, aquí voy a firmar de inmediato el decreto para que salga en gaceta el ministro Amelias, declarando la emergencia en el Zulia. Y además del Zulia, aquí está el decreto, dice considerando, considerando, considerando. Esto nos va a permitir adelantar, acelerar un conjunto de decisiones, bueno, que trascienden, ¿no? Que trascienden las atribuciones, el poder, las capacidades de los alcaldes, porque tenemos el alcalde de Guajira, Ebre Chacón, el alcalde de Mara, Caldera, ¿no? Están ellos batallando entre el agua, Corpo Zulia, el general Martínez, un reconocimiento a los alcaldes, a todos. La Fuerza Armada, el general de división Agüero Sequera, comandante de toda esta región de Occidente, la defensa integral de Occidente. Allá también está el general Izquierdo, los soldados de Paraguaypó, a los del Moján, todos, los pilotos de los helicópteros, en fin, en fin, más allá, hay otras atribuciones que ahora, con el decreto, en base a la Constitución Nacional Bolivariana, que se me hizo, por aquí la tengo, aquí la tengo, Entonces, decreto la emergencia en todo el territorio del Estado de Zulia. A ver, un segundo. Se declara el estado de emergencia en los estados Zulia, Mérida, Trujillo y Nueva Esparta, estados donde se ha venido agravando la situación en los últimos días, por un lapso de 90 días, a partir de la publicación de este decreto en Gaceta, por eso quiero que salga de inmediato. Pero, como les decía, Tania, Alberto y a todos los televidentes del Canal 8, y de dando y dando, es una situación verdaderamente dramática. Aquí nos detuvimos unos minutos a evaluar la situación, después del recorrido largo que hicimos, y a tomar decisiones.